Día jueves veintinueve de octubre del dos mil veinte edición de la mañana de nuestro informativo El Comercio TV Siete y una de la mañana y estamos listos y dispuestos para llevarle toda la información hasta sus hogares se acaba la semana y se acaba también el mes. Fríecito el clima en la ciudad de Quito va a estar durado durante todo el día así que a tomar recaudos. Salir con paraguas y con una buena chompa para cumplir sus actividades diarias hay que tomar todas todas las precauciones. Si le gusta el saquito, saquito. Sí, con todo lo que sea para abrigarse, eso es básico también, hay que cuidarse siempre. O sea, mascarilla, bufandita en la garganta, como para que uno esté caliente, se quita y luego cuando estás con frío te pones. Exactamente. Bueno, ya sabe, estas son las recomendaciones que le hacemos el día de hoy, vamos a empezar con la información. Empecemos que hay mucho para hablar. Le contamos que el comandante de la de la policía, Patricio Carrillo, compareció como prueba de descargo en marco del proceso de juicio político en contra de la ministra de gobierno, María Paula Rombo, acusada de incumplimiento de funciones durante las paralizaciones de octubre del dos mil diecinueve. El comandante general Patricio Carrillo dio una visión desde la óptica policial de lo ocurrido durante los días de violencia de octubre de dos mil diecinueve. Cuando en ese entonces, él era director general de operaciones y aseguró que la fuerza del orden fue llevada al límite, pero aún así, lo actuado, manifestó que estuvo de acuerdo a la ley. Dieron delitos execrables como el secuestro, con vejación, con humillación, atentando inclusive al pudor de mujeres policías. Sobre el uso de gases lacrimógenos caducados explicó que no existe una norma que lo prohíba y que esta orden no vino de la ministra Romo. Estas son autorizaciones que tienen que darse desde la policía y al no existir una prohibición es una autorización dada desde el comando general. Solicitamos un informe técnico para saber la composición del material. ¿Y qué es lo que nos dice el informe técnico? Los efectos que ocasionan los cartuchos de gases lacrimógenos en condiciones de buen estado de conservación, independientemente a la fecha de fabricación, producen los mismos efectos típicos fisiológicos en las personas y seres vivos que tomen contacto con el compuesto CS. Sobre los incidentes en los centros de acogida a los cuales se negó a llamar zonas de paz, pues precisó que esta terminología se ocupa solamente en casos de conflictos armados, descartó la actuación policial. ¿Cuántos policías fueron identificados y sancionados por atacar los centros de paz y acogida humanitaria? Nosotros no hemos encontrado realmente que policías cercanos a ese sector hayan realizado ese ejercicio. Para culminar con las etapas de recepción de pruebas este sábado 31 de octubre, presentará sus descargos la ministra María Paula Romo y con estos insumos fiscalización elaborar un informe que recomiende o no al pleno, la censura de la funcionaria, informó Carolina Basante. Al retornar vamos a contarles que el comandante de la policía Patricio Carrillo compareció como prueba de descargo en el marco del proceso de juicio político y en contra de la ministra María Paula Romo. Esto y más al retornar, ya venimos. Continuamos con más informaciones, contamos que la liquidación de Decevale debido a una supuesta inversión fraudulenta con dineros de Lisboa, aún está bajo análisis de la superintendencia de compañías. En Guayaquil, la ministra María Paula Romo se reunió con autoridades del mercado bursátil y otras instancias para recabar información que permita recuperar más de 500 millones de dólares. Más de dos horas en la gobernación, donde la ministra convocó a las autoridades de la Junta Monetaria, Banco Central y las bolsas de valores de Guayaquil y Quito, para desentrañar un laberinto llamado Decevale. Creo que todos coincidimos en la necesidad de identificar a los responsables, de recuperar el dinero y de evitar que algo así vuelva a repetirse en el mercado de valores en el país. Desde la bolsa de valores de Guayaquil niegan que Decevale tenga un papel de esas inversiones presuntamente fraudulentas, con el dinero del Ispol, todo lo fraguaron el intermediario aludido y un ex funcionario prófugo. Pero ese informe que le entregó el señor Álvarez al Ispol es falso, eso no existe, ese informe no es del Decevale, ese informe es hecho por el señor Chérez, que se lo da al señor Álvarez y el señor Álvarez se lo da al Ispol. Allí también el superintendente de compañías, pero sobre el futuro de la cabeza de Decevale, no hay nada dicho. El superintendente será el que tenga que valorar si es que procede o no y el momento en el que procede, ojalá el cambio en los gerentes, el cambio en las bolsas de valores tanto de Quito como de Guayaquil, produzca unos cambios lo suficientemente grandes en Decevale como para poder encontrar esta u otra solución. Últimas gestiones sobre una denuncia que arguye le ha costado un juicio político y otros lastres, informó Jorge Escobar. El juez Reinaldo Ceballos de la Unidad Judicial Penal de Guayaquil ratificó el traslado de Daniel Salcedo Donilla, quien se encuentra recluido en la cárcel El Inca el pasado 28 de julio a la cárcel 4 de Quito, aduciendo que el procesado ha recibido amenazas externas que ponen en peligro su vida. Asimismo, se convocó a una audiencia contra Salcedo Bonilla y otros procesados por el delito de peculado para este 6 de noviembre. Y se conformó la mesa técnica para viabilizar el cumplimiento de los beneficios aprobados en la ley humanitaria para los trabajadores de la salud. Hasta el 13 de noviembre aspiran a tener lista la propuesta. La intención es clara en la mesa técnica de profesionales de la salud. Se deben reformar los artículos 10 y 40 del reglamento de la ley humanitaria que condicionaría la ejecución del beneficio de estabilidad laboral para quienes trabajaron durante la pandemia. Con esto concuerdan los 20 representantes de los trabajadores quienes no aceptan los argumentos de falta de presupuesto para la ejecución de esta norma. Tanto en la red nacional de salud ministerio de salud versus seguro social se trabaja con sobre el 70% del personal contratado. O sea, no es que se necesita tantos recursos ahora para incrementar la masa salarial. Por parte de los legisladores también hay criterios. Por ejemplo, la eliminación de un inciso de este articulado que especifica qué trabajadores de la salud podrían ser aptos para el nombramiento permanente y que, dicen, se contrapone a lo aprobado en la ley humanitaria. El artículo 25 habla sobre la estabilidad laboral de todo el personal médico, no solamente del personal que ha atendido a los pacientes de COVID. El equipo de salud, con las disculpas del caso, no solamente hace el médico y la enfermera. El equipo de salud hace el compañero de limpieza, el compañero de lavandería, el compañero de nutrición. Por su parte, los delegados de los ministerios no llegaron con propuestas, sino más bien dicen que escucharán el trabajo de la mesa y colaborarán con la guía técnica. Según el cronograma, desde el 5 al 10 de noviembre se receptarán los insumos y criterios para consolidar un acuerdo y propuesta que será firmado por todas las partes involucradas el 13 de noviembre. Con esto, al menos esperan que 20.000 trabajadores de la salud puedan gozar de estabilidad laboral, informó Carol Innovasante. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El Comité Empresarial del Ecuador solicita a las autoridades competentes respuestas inmediatas ante la crisis en el sector ambiental y del agua, misma que estaría afectando a las actividades productivas del país. La fusión de la Secretaría de Agua con el Ministerio de Ambiente se concretó en marzo de este 2020. La crisis económica grabada por la pandemia hizo que para octubre 398 trabajadores se desvincularan de dicha institución, además de que el presupuesto se recorte. A decir del Comité Empresarial Ecuatoriano, el Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador no estaría dando resultados. Una amplia problemática alrededor de licencias ambientales y autorizaciones de consumo de agua, que eso tiene que ser atendido y resuelto y no es esto de que podemos tener licencias esperando cinco años o más hasta que alguien se acuerde de que hay el trámite pendiente para resolverlo. Los sectores empresariales aseguran que enviaron a las autoridades una carta expresando todos los inconvenientes, pero hasta la fecha no han tenido respuesta. Habíamos hecho un requerimiento al más alto nivel de abrir un espacio justamente para armar mesas técnicas que nos permitan sector por sector ir encontrando las soluciones del caso. Aseguran que la demora en ejecutar los trámites y responder a las demandas genera impactos en exportaciones, empleo y competitividad, por lo que realizan las siguientes recomendaciones. Pongamos procesos digitalizados, entremos en un proceso de digitalización porque en este momento los trámites se han duplicado para la institución y el personal se ha disminuido a la mitad. Entonces los tiempos están también incrementándose. Los representantes de los sectores florícolas, camaroneras, bananeras, textiles, mineras, entre otros, esperan una pronta resolución a todos los inconvenientes que a su decir genera inestabilidad e inseguridad jurídica. Informó Valeria Navarro. Diecisiete veinte, siete veinte en la mañana, es tiempo de dar la bienvenida a la asambleísta Amapola Naranjo, asambleísta desde el estudio central de Televisión de la Ciudad de Quito, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. ¿Cómo está asambleísta? Bienvenida. Muy buenos días Roberto, me encuentro muy bien y muchas gracias. Gracias asambleísta, usted ha solicitado una réplica de las declaraciones de la ministra María Paula Romo y con mucho gusto pues hacemos uso de lo que efectivamente está en el derecho ciudadano. Asambleísta, vamos a ir por partes, vamos a ir escuchando audios de lo que ha dicho pues justamente la ministra Romo para que usted pueda hacer la respectiva contestación. Claro que sí. Por favor. ¿Cuándo se disolvía una manifestación? ¿Cuándo había violencia? ¿Cuándo había uso de explosivos? ¿Cuándo había ataques? ¿Cuándo incendiaron un edificio? ¿Cuándo se hizo estallar un tanque de gas? En estos casos la policía actuó y no es posible que la asamblea le mande un mensaje a la policía de que no actúe. Los interpelantes, los asambleístas aún no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que el juicio es porque la policía actuó con demasiada fuerza. Otros dicen que es el juicio porque la policía no actuó con suficiente fuerza. Asambleísta ya escuchó la primera interrogante, lo que se me ha indicado. Por favor, su réplica. Muchas gracias. En primer lugar, decirle a la ciudadanía que es mi deber aclarar y decir la verdad. Por eso estoy aquí. Lo segundo, la señora ministra, acabo de escucharle, generaliza, ¿no? Todo un espacio de caos como que toda la gente salió a incendiar, salió a lanzar piedras, a destruir edificios, y no es así. Se trataba de protestas pacíficas. La policía es un organismo especializado que tiene el deber para preservar la seguridad ciudadana. ¿De qué? De identificar a los violentos, someterlos a fiscalía. Este es el rol de la policía. Y garantizar que la población se manifieste en su derecho fundamental de la protesta, la resistencia. ¿Por qué? Por la desatención del Estado. Así que no puede generalizar y por otro lado, está dando la vuelta, ¿no? Poniéndolos a la asamblea en contra de la policía y no es así. Creo que ha habido errores, no lo digo yo, lo dicen los informes de organismos especializados de derechos humanos, tanto de aquí como la Defensoría del Pueblo, como también organismos internacionales como la CIDH, la propia ONU, que han definido que hubo realmente un exceso demasiadamente grande de la policía nacional a cargo de la señora ministra contra la ciudadanía. El resultado son los muertos, son una veintena de personas que perdieron un ojo, ¿no? Entonces aquí hay una serie de incumplimientos y violaciones a los derechos humanos, que es lo que estamos investigando. Lo que queremos es que se esclarezca la verdad. Bien, asambleísta, vamos a la segunda interrogante de esta réplica que he solicitado. Escuchémosle a la ministra María Pablo Romo. Pero, insisto, no se ponen de acuerdo, no hay una línea única porque son pretextos, porque son pretextos por los que están vengando a sus líderes sentenciados los unos, los escándalos que destapado de Lisboa los otros, a sus compañeros asambleístas también denunciados e investigados por mí. Así que diferentes motivos se suman y coinciden para quienes hoy buscan mi salida. Asambleísta, lo escuchó. Adelante. Claro que sí. Las causales para este juicio político están claramente establecidas en la demanda del juicio que tiene la señora ministra, así que no es que unos dicen que usamos bombas, otros dicen que no hubo, en fin, no es así. Están claramente establecidos y son indignantes. Realmente mucha ciudadanía nos ha pedido comparecer, lo hacemos en la medida de lo posible presentando como pruebas de cargo y también decía la otra parte que es un pretexto. Bueno, conocemos toda la ciudadanía, este discurso del gobierno que lo ha venido sosteniendo todo este tiempo, creó la idea al opositor, por supuesto, de que es un enemigo al que hay que eliminar, al que hay que combatir y a este le culpamos de todo lo que nos venga. Aquí está claramente establecida las causas por las que la ciudadanía salió a las calles. Es el descontento popular que se manifiesta, por favor, y el detonante, detonante, frente a un cúmulo de insatisfacciones populares, fue el decreto 883, mediante el cual se eliminaban los subsidios a los combustibles. Toda la ciudadanía recuerda lo que significa Fondo Monetario Internacional. Nos viene pobreza, nos viene paquetazos, y no hay nada que dudar. Esto es lo que tiene claramente la memoria social. Así que cuando escuchamos que toda la gente dice, ah, ya viene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, viene el paquetazo. Bueno, recordemos que en el 2019 esto pasó. Hubo ya una carta que no se conocía a espaldas de la asamblea, de la Corte Constitucional, y ya había habido una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, había ya despidos, todo este descuido en la política social a la gente, ¿no? Por eso es que ya venían dándose protestas en las calles. Esta vez se exacerbaron, por supuesto. Cuando hay violencia en una manifestación pacífica, la policía tiene el deber. Para eso hay inclusiva inteligencia militar, policial, y tiene el deber de identificar a los violentos y a los delincuentes que hubiere y retirarlos de la protesta pacífica. En el asambleísta, veamos la tercera parte de esta entrevista a la ministra María Paula Romo para que continuemos con la réplica subida. Para nosotros, para el gobierno, para mí, existen todos los elementos para poder decir que detrás de la violencia de octubre había un intento no sólo de cambiar el gobierno, sino de cambiar la institucionalidad estatal. ¿Qué dice al respecto sobre esto? Todos los informes con los que contamos y hemos presentado como prueba hablan de lo contrario, que no se ha identificado aquí ninguna rebelión, ningún grupo armado, y gracias a Dios, y tampoco se trata de un golpe de estado. No lo fue. Fue una revuelta popular que la señora en su ineptitud no supo controlar, y creo que es una irresponsabilidad, lejos de pedir disculpas al pueblo, por los muertos, por los heridos, con heridas irreversibles de por vida, por todo ese tipo de abusos, de detenciones arbitrarias, en fin, por todo ese tipo de desaciertos en su política, lejos de pedir disculpas, sale con el mismo cuento, aquí hay un enemigo al que hay que combatir, quisieron votarle al gobierno, y soy yo la que combato los hechos, no es así, por favor, no estamos entre enemigos, lo que han hecho es fragmentar en base a un supuesto enemigo, alimentando además un odio que no nos hace bien como país, lo que queremos es la verdad, ¿para qué? Para que construyamos un país mejor, no podemos sostener este tipo de mentiras. Día, sableista, finalmente vamos a la cuarta interrogante que usted mismo pedido en la réplica que ha solicitado. Hoy tratar de revivirlo por el uso de bombas lacrimógenas caducadas, porque esa es la causal, el uso de bombas lacrimógenas caducadas, que por cierto, aprovecho para aclarar, para repetir, que a la propia comisión, así como lo hice el año pasado, ya le hemos presentado las certificaciones de los expertos, que lo que dicen es que cuando pasa el tiempo de vida recomendada para un material de esta naturaleza, lo que sucede es que son menos tóxicas. ¿Qué nos dice al respecto, asambleista? Usted tiene la palabra. Yo recuerdo el informe de la policía, de la señora ministra, cuando lo presentó en la comisión de la Asamblea Nacional, que investigó estos hechos, y allí presentó una certificación, ciertamente, de un miembro de la policía, debe ser encargado de este tipo de bodega, de almacenaje de bombas, este señor decía que están en buen estado, y recomendaba que debe haber un estudio prolífico por parte de expertos, es decir, el señor no era un químico, ni un experto en armas. Este documento lo presentó en la comisión, así que el hecho de que digan que no importa, que así no más, cuando hay estudios, estos sí, realizados por expertos químicos y expertos en armas de guerra, que determinan, con base en estudios científicos, que es totalmente nocivo, que por algo está la fecha, que advierte no usar después de la caducidad de este tipo de bombas, porque produce precisamente una serie de reacciones químicas mucho más fuertes, como hidrógeno, cloruro de hidrógeno, cianuro, en fin, que mataría en pocos minutos a los seres humanos, no hemos tenido un estudio de cuántos habrían sido terriblemente afectados por la inhalación de estas bombas caducadas, no lo tenemos, pero sí sabemos que estas bombas están prohibidas, además, por tratados internacionales, de guerra, inclusive, mire, no se debe usar cuando están caducados por ningún motivo, y no puede venir a decir con la mayor tranquilidad, no, no había más, o sea, usen nomás, qué importa, han sido caducados, y ayer el señor comandante de policía en la comisión de fiscalización declaró que en el 2009 o 2010 se hizo la última compra, y que estos productos, estas bombas lacrimógenas, tienen una máxima duración de cinco años, es decir, al 2014 o 2015, ya no tenían por qué ser usadas, debían haber sido de baja, en fin, pero mire que fueron usadas por orden, seguramente de su señora, la cabeza de la policía, que es la señora ministra, ella es la responsable política, los delitos tienen que investigarse en fiscalía, nosotros no, no somos jueces de lo penal, pero sí el control político, ¿qué estamos analizando? El desempeño, la probabilidad de un funcionario como es la señora ministra de un alto funcionario, en este caso la señora ministra de gobierno, esto es lo que queremos, es apta o no para continuar al frente, es más, cuando la investigación del exasambleísta Mendoza, 120 votos en la asamblea, votamos por pedirle al señor presidente que la desvincule, ¿por qué? Porque ya no goza de la confianza ciudadana, ni tampoco de la asamblea nacional, así que es mi deber decir la verdad a la ciudadanía, por eso estoy aquí. Gracias asambleísta, hemos cumplido como dice la libertad en un país democrático, la réplica que tiene que ser de una manera como lo hacemos acá en Televicentro, le quiero agradecer muchísimo por estar, comparecer y espero que pues las cosas vayan caminando asambleísta. Así es, muchas gracias Roberto, estoy para servirle. Amable, la asambleísta Amapola Naranjo solicitó una réplica de las palabras de la ministra María Pablo Romo y nosotros hemos cumplido como es nuestro deber como un medio de comunicación serio y abierto y pluralista. Tengo una pausa, ya venimos. Seguimos con más información aquí en el Comercio TV, gracias por acompañarnos y les contamos que el gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Salud Pública suscribió un convenio con el hospital Youth Children's Research de Estados Unidos para atención asistencial, investigación e innovación en tratamientos de niños y niñas con cáncer en el país. Mil niños en Ecuador anualmente son diagnosticados con algún tipo de cáncer. De este número, el 52% corresponde a leucemia y solamente uno de cada dos sobrevive. Sin embargo, la realidad es diferente en países desarrollados, pues nueve de cada diez pequeños logran vencer esta enfermedad. Un duro escenario que desde el trabajo de la vicepresidencia se busca cambiar. Por ello, se logró suscribir un convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud Pública y el Hospital de Investigación Infantil de Estados Unidos, St. Jude. La investigación, la planificación estratégica y la detección temprana. Y este convenio precisamente lo que nos plantea es que nosotros como Estado vamos a poder fortalecer esas capacidades y poder responder a los niños y a las familias que atraviesan ese dolor de la manera más oportuna posible. Este hospital es uno de los más reconocidos en Norteamérica y el mundo en términos de investigación oncológicos pediátricos. Su misión es promover mediante la investigación médica los tratamientos, curas y medios de prevención de esta enfermedad. San Jude, desde Memphis, Tenecí, nos ofrece esta ayuda. Ellos tienen una larga historia de ayuda, sin importar de dónde venga el niño, de qué niño sea y de qué patología suena. Y esa es la razón por la cual nos aplastamos aquí. Según las autoridades, un paso gigante para enfrentar el cáncer infantil en el país y que buscan mejorar la supervivencia de los niños y niñas que padecen esta enfermedad. Si de alguna manera nosotros podemos paliar esta circunstancia, bienvenida sea. Y si lo podemos hacer a través de la utilización de la ciencia, a través de la utilización de los recursos humanos que tenemos a disposición y a través de esta labor, nosotros bajamos el sufrimiento que no es solamente de un niño, es de los familiares. En Quinto informó Adriana Rojas. La alcaldesa de Boyaquil, Sintia Viteri, participó en el lanzamiento del nuevo plan habitacional popular que se creará en el sector de Montesinaí. Son 1.200 familias que tendrán oportunidad de acceder a una casa propia. Veamos. Con la idea de frenar el tráfico de tierras y con el interés de brindar casa para muchas familias de escasos recursos económicos, nació este proyecto. Justamente los terrenos donde estamos parados ya tenían personas que los estaban comercializando indebidamente a familias desesperadas que necesitaban vivienda. A lo largo de 39 hectáreas que serán adecuadas para construir y llegar con los servicios básicos, se levantará este plan habitacional que promete entregar vivienda digna a bajo costo. Son 1.200 terrenos en principio que va a traer desarrollo a este lugar desde centros comerciales y sobre todo empleo. Se calcula que en este proyecto van a trabajar aproximadamente 6.000 personas. De acuerdo con el proyecto municipal, este es el inicio de otras obras de vivienda popular que se tiene previsto crear en la ciudad de Guayaquil. Gracias a Dios está dando esta oportunidad y es algo bonito y además que para dejarles también herencia a nuestros hijos. Por ejemplo, yo sí me gustaría comprar un terrenito, una casita aquí. Se ve hermoso porque veo canchas, parques. Informó José Morales. Y Baltasar Ushka, de 76 años, conocido mundialmente como el último hielero del chimborazo y Ercelinda Arevalo, de 83, se graduaron de la primaria en el Cantón Guano, está en la provincia de Chimborazo. ¡Qué orgullo! No existen obstáculos ni límites para alcanzar los sueños. Baltasar Ushka, conocido como el último hielero del chimborazo, es la muestra de Helio, pues a sus 76 años se graduó de la primaria el martes 27 de octubre gracias a la campaña de alfabetización Todos ABC. Este icónico hombre, quien reside en la comunidad Cuatro Esquinas del Cantón Guano, inició su proceso de formación como uno de los primeros inscritos en la oferta educativa impulsada por el gobierno en 2017. Como parte del proceso de inclusión, Baltasar y otros compañeros recibieron clases bilingües con un profesor de quechua. Luego de tres años de preparación, clases regulares en el Museo del Gadeguano y muchísima disciplina, el último hielero del chimborazo cumplió uno de sus mayores sueños, salir del analfabetismo. José Altamirano, quien fue su docente, destacó la emoción y gigantesca sonrisa que mostraba Baltasar cuando con un lápiz en la mano pudo dar forma a las letras para escribir su nombre. Este hombre, quien es reconocido a nivel internacional por subir desde San Andrés hacia las minas de hielo del nevado chimborazo para extraer bloques y comercializarlos en el mercado de la merced en Río Bamba, actualmente es guía turístico del municipio de Guano. Otra de las icónicas graduadas fue Celinda Arevalo, río bambeña que a los 83 años de edad culminó la primaria, inspirada por Baltasar con quien compartió su aula de clase. Los nuevos graduados son un ejemplo de perseverancia y compromiso. Su esfuerzo nos demuestra que caminando a paso firme se llega lejos. Informó Paola Castillo. La ministra de gobierno y el secretario de gestión de riesgo recorrieron en la vía a San Marondón una de las cinco universidades autorizadas para implementar el plan piloto de retorno a clases. ¿Qué dijo? ¿Qué sucedió? Le contamos. En un aula habían seis estudiantes, 26 en línea y una ministra que inspeccionaba si en el plan voluntario de retorno a clases se cumplen los protocolos. Primero el uso de mascarilla, luego la distancia y luego la ventilación, principalmente con carreras que necesitan mucha práctica, en donde es muy difícil ya seguir manteniendo por más de siete meses las clases a distancia. En la única universidad autorizada de Guayas miden la temperatura y aplican alcohol a los que se animan a volver, acreditada por el programa COVID-SAFE. Las pruebas, sin embargo, solo se toman a los docentes y personal administrativo. Treinta por ciento, de acuerdo a nuestro plan, son ochocientos estudiantes en este campus, divididos en todas las franjas horarias y considerando también el fin de semana. Estamos hablando de cinco a diez estudiantes por aula máximo. Cuatro universidades de Quito se han sumado a este plan piloto. De cara al Día de los Difuntos, exhortan a los cuarenta y cinco municipios que decidieron abrir sus cementerios. Anuncian además un seguimiento del flujo migratorio europeo. Para hacer cumplir los protocolos a cabalidad de las personas que vengan, en Quito tenemos reuniones periódicas con el COE cantonal, en Guayaquil igual. Mientras, la apertura de la frontera norte sigue bajo la lupa del COE nacional. Evaluando una apertura que sea cuidadosa, paulatina y siempre con una participación que no es solamente migración, es también salud. Se está analizando qué requisitos, respecto de pruebas, solicitar. Informó Jorge Escobar. Y nuevos profesionales de la salud se unen a la lucha contra el COVID-19 en Guayaquil. Ellos recorren puerta a puerta para detectar pacientes sospechosos y de la atención inmediata. Seis sectores más de Guayaquil cuentan con vigilancia epidemiológica activa para detectar casos de COVID-19 y así 24 zonas de la urbe están siendo cubiertas por más de 200 profesionales de la salud. Porque hemos escogido estos otros sectores que son Alborada, Lagarzota, Sotas, Samanes, Sauces, Miraflores, Urdeza, Kennedy, Guayacanes, porque de ahí han venido los últimos casos de contagios que constan en nuestros registros. Para el efecto se han contratado 50 médicos más que se unen a la lucha contra el coronavirus. ¿Qué es la vigilancia activa? Que vamos de casa en casa con médicos comprobando si en esa familia existe un caso de COVID o sospecha de COVID. Le damos la medicina, si así fuera, hacemos pruebas rápidas y también hacemos PCR en caso de necesitarlo. Con esta información podemos inclusive trasladar al paciente a nuestro hospital bicentenario. Si es necesario se lo intuba y se lo traslada a las UCI de los hospitales del Ministerio o del Seguro Social. Esto como parte del plan antipandemia que se inició en la ciudad. Estamos adquiriendo 8.000 pruebas PCR más y tenemos suficientes pruebas rápidas en stock. También tenemos la medicina completa. Tenemos todos nuestros médicos, sus trajes, sus mascarillas y estamos contratando ahora alrededor de 3 millones de mascarillas quirúrgicas más que volverán a ser repartidas en la ciudad de Guayaquil puerta a puerta. Es decir, estamos listos para cualquier eventualidad. Informó Roselena Vázquez. La medida hoy circula que se aplica en el distrito metropolitano de Quito se va a modificar a partir de este próximo 4 de noviembre, mientras que la vigencia de los salvoconductos que educaban este día 31 de octubre se extiende, escuchen por favor, 15 días más. Veamos. La medida hoy circula que rige en la capital tras el fin del estado de excepción y que permite a los vehículos circular de acuerdo al último dígito de la placa modifica su aplicación únicamente para los días lunes, martes, miércoles y jueves. Así lo informó el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas. Que a partir del 4 de noviembre el programa hoy circula se aplicará de 6 de la mañana a 8 de la noche. Fuera de esas horas habrá libre circulación, excepto los días viernes y sábado. Para estos dos días la restricción de circulación vehicular se mantiene en las 24 horas. Los días domingos regirá la libre movilidad durante el mes de noviembre. A esto se suma que los salvoconductos entregados en primera instancia por el gobierno en el marco de la pandemia y que debían estar vigentes hasta el 31 de octubre para así dar paso a un nuevo documento entregado por el Cabildo extiende su plazo. Si bien hemos hecho ya, hemos entregado varios salvoconductos de parte del municipio, no queremos que exista esta aglomeración en los últimos días y vamos a extender la vigencia de los salvoconductos que pidió el gobierno nacional hasta el 15 de noviembre. En este marco informaron que los vehículos que pertenezcan al sector productivo ya no necesitarán salvoconductos. Los que pertenecen a las empresas del sector productivo comercial de servicios de la construcción y que estén registrados de sus matrículas entrarán en la excepcionalidad o en las exoneraciones de restricción. Finalmente anunciaron que en este feriado con motivo del Día de los Difuntos y la independencia de Cuenca, la circulación será sin restricción vehicular. Desde el sábado 31 de octubre hasta el martes 3 de noviembre habrá libre movilidad, esto también con el afán de promover el turismo en el país. En Quito informó Adriana Rojas. Y más de 6 mil policías vigilarán la capital durante el feriado a través de patrullajes y operativos. El objetivo es abalguardar la seguridad de la ciudadanía. La Policía Nacional alista operativos de seguridad para el feriado del 2 de noviembre. Contaremos con un personal de talento humano del sistema preventivo con 4 mil 328 servidores policiales y más apoyo operativo de las otras unidades especiales que se sumarán. Son en total 6 mil 936 servidores policiales que vigilarán la capital para evitar que actos delictivos se presenten en estos días de descanso. La intendencia de Pichincha recordó que está prohibido la realización de eventos públicos. Además señaló otras indicaciones que aún permanecen vigentes. Las licencias para establecimientos y que generan actividades económicas están suspendidas. Esto es bares, discotecas, centros de tolerancia y gimnasios. Gimnasios y karaoke en el distrito metropolitano de Quito no podrán funcionar. Autoridades hacen las siguientes recomendaciones a la población. Instamos a la ciudadanía a que respete las medidas de bioseguridad, que utilicen todo el tiempo las mascarillas, eviten las reuniones sociales, eviten estar en espacios cerrados, tengan espacios con ventilación. Recuerde, los operativos de seguridad ciudadana empezarán el viernes desde mediodía hasta el miércoles 6 de la mañana. Informó Valeria Navarro. Y existe preocupación en el gremio médico de Tumuragua, pues el COE cantonal dio luz verde para la repertura de bares, discotecas y centros de tolerancia. Los médicos insisten en ser escuchados por las autoridades, puesto que a su lectura se incrementaría los contagios de el COVID-19. Miremos. Fue mediante este documento emitido por el municipio de Ambato, en el que se señala que los bares, karaokes, discotecas, centros de tolerancia y los establecimientos turísticos y los demás establecimientos regulados en la categoría 1, 2 y 7 del acuerdo ministerial, que hayan cumplido con los protocolos de bioseguridad y según lo establecido en las ordenanzas vigentes del cantón, podrán atender de lunes a sábado desde las 11 y 30 hasta las 22 horas 30, con un aforo del 30 por ciento. El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, dice que la decisión del COE se ha tomado basada en los planes de reactivación económica. Pero hoy por hoy también estamos viviendo una crisis económica que pone en evidencia que las personas no solamente se pueden morir de COVID-19, sino se pueden morir de hambre. Aunque reconoce que hay gremios que se oponen a la decisión por la cantidad de contagios que registra la provincia de Tunguragua hasta este momento. Habían opiniones de que no era pertinente, entendemos que esto es un criterio estrictamente de salud y esta decisión la hemos tomado y claro se lo hace de manera paulatina. Sin embargo, totalmente contrarios a la decisión del COE municipal, los médicos tienen su propia lectura. Esta medida es temeraria, riesgosa e inapropiada. Han aumentado los casos y el hecho de levantar estas medidas va a hacer que aumenten los casos en los próximos diez, doce a quince días. Sostienen que es una medida alejada a la realidad que vive la ciudad más aún cuando no existe la cantidad de pruebas necesarias. No se están reportando todos los casos en su totalidad porque se ha dejado de alguna manera de realizar los estudios de PCR. Pese a ello, insisten en ser escuchados por la autoridad para que no se levanten este tipo de restricciones. La opinión del equipo médico del gremio médico no ha sido tomada en cuenta en ninguna reunión. Y más drásticos aún, desde el sistema privado tomarán otras medidas si la ola de contagios regresa. No daremos atención médica en caso de que se desbozgue o se colapse en los sistemas de salud pública. Al momento, los bares, karaoke, discotecas y centros de tolerancia que deseen reaperturar deberán presentar los documentos necesarios ante las autoridades pertinentes para luego de una evaluación retomar sus actividades. Informo, Marilín Jaramillo. ¡Gracias! ¡Gracias!